Este día se conoció que algunos de los casos donde se ha denunciado la desaparición de menores de edad podrían existir la posibilidad de que hayan sido utilizados para el tráfico de órganos. Por esta razón se está buscando establecer protocolos de seguridad para poder contrarrestar este tipo de hechos. En el marco de la tercera reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas, se dio a conocer que en el país existen indicios que la desaparición de menores de edad no solo es para la explotación sexual, sino que también para el tráfico de órganos. Solo en el último mes Alta Verapaz tiene un reporte de 40 niñas desaparecidas. Eso nos preocupa muchísimo porque unido a ello también están apareciendo otro tipo de datos que nos llaman la atención. Por ejemplo, tenemos el aparecimiento de dos cadáveres de adolescentes, los cuales de acuerdo a los médicos del Inasir tienen cortes muy finos que pareciera que fueron hechos con bisturí y no aparecen definitivamente los órganos internos. La reunión que se desarrollará durante dos días en el país tiene como finalidad encontrar mecanismos trascendentales para erradicar este flagelo. Guatemala, como país anfitrión, se siente sumamente entusiasmado con la realización de esta reunión y espera poder compartir de este mismo entusiasmo a todas las delegaciones de los países amigos que nos visitan. En la reunión también participan 26 delegados de diferentes países de la región latinoamericana. Con información de Bayron Ramírez, Azteca Noticias.